México y Trump prepara a otro emisario para que reemplace, para que sustituya a Roberta Jacobson, quien anunció que deja el cargo de embajadora de Estados Unidos en México en mayo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién va a sustituir a Roberta Jacobson, quien ha tomado un papel muy digno, un papel muy importante en momentos complicados en las relaciones entre México y Estados Unidos? Ha tenido un papel discreto, sin protagonismos, en medio de tantos excesos verbales hacia México del presidente Donald Trump. Y uno de los nombres que se siguen mencionando para sustituir a Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México es Larry Robin, representante del Partido Republicano en México. Y le agradezco mucho que nos tome la llamada para que nos hable de esas posibilidades de que él llegue al puesto, si ha habido acercamientos, para que nos hable también de qué deja, qué legado deja a Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México y cómo ve, cómo ve nuestro país desde su trinchera. Larry, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Cómo te va? Vicente, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Empecemos con la salida de Roberta Jacobson, que para muchos es sorpresiva, para otros era de esperarse porque fue nombrada por el expresidente Barack Obama. ¿Cómo deja la embajada? ¿Qué papel ha jugado, ha servido Roberta Jacobson? Pues sin duda la embajadora Jacobson ha hecho una labor positiva. Creo que hay muchos tendientes, sin duda, de todas formas, en la relación México-Estados Unidos, entre ellos la renegociación del Telecán y que concluye exitosamente. Y también la entrada del nuevo gobierno de México y la relación que va a tener este con Estados Unidos. Entonces, pues un momento importante en el que parte Roberta. Creo que también ella ha trabajado fuertemente por muchas décadas para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la verdad, yo creo que ella se va contenta, se va satisfecha de una labor positiva que hizo como embajadora de Estados Unidos en México. ¿Qué posibilidades hay de que Larry Robin sea nombrado embajador de Estados Unidos en México? ¿Se sigue mencionando el nombre de Larry Robin? ¿Ha habido acercamientos por parte de Donald Trump? Es cierto, sé que soy un finalista, no sé cuántos o quién es el finalista junto conmigo. Yo estoy en juntas y entrevistas el día lunes en DC, en la Casa Blanca. Entonces, pues seguimos trabajando. Para mí en particular lo importante es seguir contribuyendo, Vicente, en la relación bilateral que tanto amo, que tanto conozco y que tanto hay que hacer por delante para unir y unificar a los dos países en temas que son centrales, no solamente para México, pero también para Estados Unidos. Complicado en este momento cuando Donald Trump y Enrique Peña Nieto cancelan una visita a Washington, cancelan una reunión en Washington, cuando Donald Trump habla de aranceles al aluminio y el acero que nublan más, aún más, las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo entiende Larry Robin este momento histórico en unas relaciones entre México y Estados Unidos tan tensas? Pues mira, yo creo que parte de la labor de un embajador no solamente es despachar todos los temas pendientes en la Embajada de la Ciudad de México, sino también es jugar un papel central en asesorar a la administración federal en Washington, sobre la relación, sobre la importancia, sobre las oportunidades. Y creo que, como tú lo comentas, pues eso hay que hacer, ¿no? Y hay que hacerlo de una forma objetiva, pero también de una forma clara y a veces cuando uno no está de acuerdo, pues a lo mejor decirlo tras puertas cerradas, pero bueno, son los temas que el próximo embajador tendrá que lidiar y que tendrá que trabajar fuertemente tanto en Washington como en la Ciudad de México. Déjame preguntarte, va a ser una pregunta difícil en momentos en que se está manejando la posibilidad de que Larry Robin, con quien platico esta mañana en vivo y en directo hasta la Ciudad de México sin censura, se maneje como posibilidad para sustituir a Roberta Jacobson como embajador de Estados Unidos en México. ¿A Donald Trump le importa la relación con en México? ¿A Donald Trump? ¿Donald Trump respeta a México con todo lo que hemos visto y escuchado, Larry? ¿Cómo entender a un Donald Trump? Y yo sé que va a ser difícil para Larry Robin en este momento y en caso de que Larry Robin sea embajador de Estados Unidos en México, pues demostrarnos y decirnos lo contrario cuando para los mexicanos parecieran insultos los que dice, lo que hace Donald Trump hacia su vecino del sur, Larry. Mira, Vicente, buena pregunta. Yo creo que sí. Definitivamente para el presidente Trump es importante la relación bilateral y lo es por los hechos, no solamente por esa frontera de 3.000 kilómetros que compartimos y tampoco porque el mayor número de ciudadanos tanto americanos y mexicanos fuera de sus países se encuentran tanto en Estados Unidos como en México. Esos son factores importantes sin duda, pero más allá de eso, la relación es tan compleja y con tantos temas entre un país y otro que definitivamente tanto la administración como el presidente Trump saben que es importante. Yo creo que la labor del embajador es continuar con ese mensaje y poder demostrar también en su caso por qué en diferentes puntos y temas esta relación sigue y seguirá siendo contundente. Y bueno, pues es una labor de a diario, pero creo que el presidente definitivamente es alguien inteligente que sabe que esta relación es mucho más allá que una relación personal entre un presidente y otro. Si no es una relación institucional que se ha venido construyendo por muchísimos años y que seguirá construyéndose y abonándose año tras año. Y en momentos en que el Departamento de Estado emite alertas para viaje a México, en momentos en que México no es un paraíso necesariamente por cuestiones de seguridad, ¿cómo ve Larry Robin a México en estos momentos que también son efervescentes en cuestiones electorales, políticas, Larry? Claro, muy cierto Vicente. Yo creo que hay grandes oportunidades. El gobierno de Estados Unidos tiene y debe trabajar con el gobierno de México, tanto con el saliente como el entrante, y hacerlo de una forma que sea constructiva, que sea importante y sea valiosa para las dos naciones. Entonces yo creo que la renegociación del Telecán, que se va a dar exitosamente en próximas fechas, es un hito importante, pero más allá de eso también es cómo incrementar más el flujo comercial entre las dos naciones, así como los temas pendientes que son el tema migratorio, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, que también es algo que preocupa al norteamericano, la inseguridad que se vive en México. Y cómo poder apoyar todas esas tareas para que las dos naciones compartan una región, que es la región de América del Norte, sea una región más positiva y más supera para todos. Larry, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se sabría? ¿Qué te han dicho esas personas que se acercan a mencionar la posibilidad de embajador? ¿Para cuándo? Dice Roberta Jacobson que se va para mayo, pero ¿para cuándo sabrían ustedes quién va a ser el reemplazo, quien se quede con la embajada de Estados Unidos en México? ¿Te han mencionado? Claro. Pues mira, estaré en la Casa Blanca el lunes, pero definitivamente va a depender de cuándo considera el presidente Trump que es correcto el anuncio. Él es el que dará ese anuncio particularmente. Y después entrará también, obviamente, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Bob Barker, por el senador Bob Barker. Entonces, creo que todavía va a ser unos meses mientras se puede terminar todo el proceso. Pero bueno, pues vamos a ver qué quiere hacer el presidente, si lo quiere hacer antes de las elecciones de México o lo quiere llevar a cabo después. Pues sin duda será algo muy importante para continuar el fortalecimiento de la relación bilateral, que es, en mi particular punto de vista, clave para las jornadas. ¿La visita que vas a hacer a la Casa Blanca es para reunirte con el presidente Trump? Pues mira, tengo una serie de reuniones. A veces no nos confirman exactamente con quién se reúne uno, ¿no? Pero definitivamente son reuniones importantes. Son reuniones que marcarán en mi particular punto de vista. Entonces, una trayectoria hacia dónde se va a seguir todo este proceso. Yo pues muy entusiasmado de poder servir enlaces de donde me encuentre, en cualquier pinchera que me encuentre, para apoyar el fortalecimiento de esta relación bilateral. Ese es mi deseo. Creo que hay mucho por hacer, muchas oportunidades también. Y bueno, pues si soy yo o si es otro, yo seguiré apoyando que se construya decididamente esta relación de una forma propositiva para ambas naciones. Nunca te lo he preguntado, la verdad, y te lo pregunto aquí para cerrar, Larry. ¿Tú conoces a Donald Trump? ¿Eres amigo de Donald Trump? Pues mira, no podría decir que soy amigo. Sí he estado con él en varias ocasiones. No de una forma individual, pero sí en grupos pequeños. Y definitivamente creo que el presidente Trump desea lo mejor para Estados Unidos. Y lo que hay que hacer es también poder demostrar cómo lo positivo que es para México, ciertas decisiones también pueden ser positivas para Estados Unidos. Y bueno, pues será la labor del próximo embajador poder demostrar y enseñar cómo muchas de estas tareas pendientes que todavía están entre los dos países pueden ser beneficiar. No solamente para Estados Unidos, sino también para México. Pues con los nombres que se están manejando de inexpertos y de personas... No, ¿para qué te cuento? Mil veces. Ojalá que suene aquí en Sin Censura. Ojalá que Larry Robin se convierta en el próximo embajador de Estados Unidos en México. Ojalá que estas reuniones en la Casa Blanca sean el principio del camino para eso. Y ojalá que también sigamos nosotros contando con un aliado en estas relaciones bilaterales. Te agradezco mucho por tu tiempo y éxito, suerte en este camino, en este andar, Larry Robin. Vicente, muchísimas gracias. Y de igual forma siempre estaré ahí para ti, para tu auditorio. Y bueno, con el mayor deseo de que esta relación se siga fortaleciendo y que siga siendo benéfica para las dos naciones. Estamos al pendiente, Larry. Un abrazo. Otro para ti. Gracias, Vicente. Larry Robin, mencionado como posible sustituto en la embajada de Estados Unidos en Washington para sustituir a Roberta Jacobson, que anuncia su salida para mayo. Representante de los republicanos en México. Un hombre que le ha aportado mucho a la relación bilateral desde su trinchera. Y una persona que es abierta. Nada que ver con los otros nombres que se señalan inexpertos en el tema bilateral, pero amigos de Donald Trump. Por eso le preguntaba qué relación tenía con Donald Trump.